historias paranormales e inexplicables si has tenido alguna experiencia paranormal no olvides compartirla con nosotros acá en los comentarios tampoco olvides suscribirte al canal para que no te pierdas los temas tan interesantes que acá tenemos paranormal sucesos paranormales en hospitales carlos ulises calderón cuenta con un familiar que fue paciente del hospital la raza en la ciudad de méxico hay una leyenda sobre una enfermera del mural de diego rivera que aparece y desaparece del mismo así sin más como el cuadro de la película las brujas cuando no se le ve en el mural es porque anda vagando por los pasillos visitando a los pacientes al estilo de la planchada bane rv cuenta trabajé un año en un asilo que primero fue una primaria en donde falleció una alumna un día estaba el chico de limpieza en los cuartos de arriba cuando lo vimos bajar por la rampa tenía cristales alrededor y nos preguntó por la chica de la lavandería que estaba hasta el otro lado del asilo y nos dijo que subió una enfermera güerita con un moño blanco y le dijo que hablaba la de la lavandería nunca supimos quién le fue a decir eso erica gutiérrez cuenta no soy enfermera ni médico pero tuve una experiencia mientras estuve internada después de que me pasó el efecto de la anestesia nació mi bebé por cesárea me empezó a doler horrible pero pues sabía que era normal y no dije nada estaba en un hospital del ips como a eso de las 3 de la mañana llegó un enfermero y me dijo hola erica soy ese quien y te voy a poner un medicamento para que no te duela la herida de la cirugía solo soy tu enfermero no de nadie más me colocó el medicamento en el suero y enseguida pasó el dolor al poco rato llegó la enfermera en turno a darme medicamento para la presión alta le comenté que había pasado el enfermero ese quien y me dijo no hay ningún enfermero ese quien aquí y estamos de guardia puras mujeres como tal no es experiencia de miedo pero sí para normal pienso que fue un ángel que me mandaron de allá arriba heli de jesús cuenta me sucedió algo escalofriante cuando estaba dando mis prácticas de enfermería en el hospital errejón un día en el área de quirófano estaba sola con otra compañera y por cuestiones de mi práctica estábamos buscando a una enfermera y se me ocurrió ir a los baños que estaban en un pasillo me asomé y sólo alcancé a ver los pies de una persona pero al mencionarlo con mi compañera era imposible puesto que no hay acceso al personal no autorizado y era área de quirófano no fue ni un minuto de que regresé y ya no estaba pero si fue un momento de mucho escalofrío puesto que no era una persona física mario oje cuenta un tío trabaja en el instituto nacional de enfermedades respiratorias y le dieron un permiso para tener un pequeño puesto detrás de las instalaciones donde le ayudaba junto con mi hermano vendíamos dulces aguas y refrescos y un día fui a llevarle unas cosas a una jefa de enfermeras en su estación para llegar allí tenía que pasar por el anfiteatro y entrar por un pasillo que está por debajo súper oscuro y tenebroso más que nada fue su gestión porque con el rabillo del ojo veía pasar sombras y cuando volteaba no había nadie fue extraño y emocionante sólo faltó que me espantaran vanne rv cuenta voy a la escuela en el hospital juárez centro lugar de mucha historia entré a los baños más antiguos y en el baño de al lado no había puerta sólo pusieron una bolsa negra de basura cuando entré y me senté vi unos zapatos blancos como nuevos unas medias súper blancas y supe que era la planchada enseguida pensé que no soy mala enfermera que no maltrato a los pacientes me salí súper rápido y estaban mis compañeras afuera sin decirles me asomé por abajo de las puertas desde afuera y no había nadie la planchada es una enfermera que trabajaba en ese hospital se le decía así porque siempre traía bien planchado su uniforme y se dice que se aparece en ese hospital stefani ponce cuenta en el hospital materno infantil nicolás m cedillo después de mi guardia me metí a bañar ya saliendo escuché claramente como una mujer gritó muy feo como un lamento me vestí en chinga y salí para ver si algún paciente estaba mal salgo como loca y le pregunté a la enfermera qué había pasado y me dijo que nada que todo bien le dije que oía a alguien gritar y me dijo que no Lizzy Alin cuenta esto no me pasó a mí pero fue un caso muy hablado en los hospitales donde trabajo área COVID un paciente que logró salir de intubación le retiraron el ventilador mecánico decía que una señora le dijo que había hecho seis agujeros y cada uno tenía un número dijo los números de cada uno curiosamente los pacientes de las camas que coincidían con esos números fueron falleciendo en el orden que él mencionó incluso dicen que describió a algunos sin conocerlos al poco tiempo dijo que también se lo querían llevar a él unos días después dijo que la mujer ya lo iba a dejar en paz no supe si el paciente se fue de alta o falleció pero daba a miedo trabajar con él Vane RV cuenta en una clínica en una clínica trabajaba de noche pero ese día dieron de alta al único señor como a la una de la mañana así que me quedé a terminar la noche estaba escuchando música porque nunca me duermo aunque no haya trabajo y vi como estaba alguien abajo de las escaleras lo único que hice fue cerrar los ojos y poco a poco pasó el miedo jessica cuenta estuve internada en el hospital en noviembre del año pasado un día mi mamá no pudo quedarse conmigo porque necesitaba ir por unas cosas a casa así que me quedé sola ese día porque ella era la única que se quedaba todo el día de visita en sus respectivos horarios de visita y por las noches recuerdo que no me podía dormir a pesar de que la luz de la habitación estaba apagada todas las pacientes estaban durmiendo y eran aproximadamente las tres y media de la mañana y me entró una llamada pensé que era mi mamá pero era un número desconocido así que de igual forma respondí y solo se escuchaban lamentos y ruidos bastante feos yo obviamente pensé que se trataba de alguna extorsión o algo parecido si les ha tocado algo así seguro entenderán pero me siguió llamando el mismo número que por cierto no tenía ubicación ni nada para identificarlo aunque obviamente ya no respondí debo admitir que escuchar eso si me dio algo de miedo el medicamento que me estaban administrando era para evitar que el cuerpo retuviera líquidos que no se necesitaban por lo que un rato después de esta llamada tuve que salir al baño a esa hora no habían enfermeras ni personal recorriendo el pasillo todo se escuchaba en total silencio y al ser un pasillo largo se veía bastante tétrico la habitación donde me estaba quedando estaba hasta el final topando con pared entonces en el momento que estaba tomando mi suero para poder salir al baño una figura masculina pasó corriendo viniendo de la dirección donde se supone que terminaba el pasillo me asomé y obviamente no había nadie pero me puse a pensar que era imposible que alguien pudiera pasar de ese lado ya que la habitación donde estaba yo quedaba al final si alguien tendría que salir debía ser específicamente de allí no soy mucho de creer en estas cosas pero ese día si me dio miedo y no volvía a salir al baño o ni siquiera a levantarme de mi cama a esa hora por los próximos días muy bien amigos hasta acá este video continuaremos con más relatos como este no olviden suscribirse al canal y activar la campanita las notificaciones para no perdérselos y activar la campanita